Septre Malakit de Mason Alhambra es una bomba tropical irresistible Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, ya estamos listos para la fragancia del día y hoy me acompaña esta belleza de la casa de Mason Alhambra un perfume fantástico con un aroma sensacional que vale la pena conocer pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta otro poquito más, híjole, con este aroma poco no es suficiente este perfume es de esos que desde la salida te sorprenden aquí tenemos un cítrico delicioso, tenemos bergamota, tenemos toronja y tenemos maracuyá y mango imagínate nada más, un toque frutal, ligeramente dulce, cítrico no, 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 esto es una frescura, una bomba, un cóctel tropical increíble tenemos un corazón especiado sobre un fondo de almizcle, maderas, ambroxan este es un perfume delicioso, sumamente delicioso y la verdad hasta me atrevería a decir que es de los mejores perfumes de Mason Alhambra que bueno, híjole, el aroma espérame tantito, me estoy recuperando está de 10 Malakit es un perfume moderno, juvenil, súper versátil que lo puedes utilizar prácticamente en cualquier momento, en cualquier lugar en cualquier temporada escuela, trabajo, oficina como perfume firma de uso diario es perfecto el aroma es tan exquisito que no vas a pasar desapercibido los cumplidos aquí no van a faltar una fragancia que híjole huele muchísimo más caro de lo que cuesta y es que este perfume es un dupe o una inspiración de otra fragancia súper cara que se llama God of Fire nombre, pero esto te cuesta mucho menos te tienes el mismo aroma prácticamente con toda esa efervescencia del mango, el maracuyá, las maderas no, 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 esto, esto, esto es una joyita escondida de Mason Alhambra y por supuesto que está disponible en isramorenoperfumes.com donde siempre te vamos a dar la garantía de que te llevas un producto original enviamos a todo México haz tu pedido directamente en la página web o mándanos un WhatsApp para una atención más personalizada como andamos en duración muy buena 6-7 horas una duración aceptable no es la mega bestia pero sí es un perfume que llama la atención definitivamente moderno, juvenil, frutal, ligeramente dulce un perfume que vale muchísimo la pena es un perfume camaleónico para cualquier momento, cualquier lugar una fragancia exquisita no olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces este delicioso perfume cuál ha sido tu experiencia te gusta, no te gusta te dura, no te dura todo lo que nos quieras decir es bienvenido nos vemos pronto para un perfume más mientras tanto no olvides perfumarte porque para qué quieres ser normal si puede ser inolvidable ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!